Decidí una vez más viajar a Kazajistán, esta vez con el ánimo de mostrarles un poco más de cerca la experiencia a través de los ojos de un piloto latinoamericano. Fernando Artigas lleva cerca de tres años en Almaty y me he encontrado con él para que nos comparta de primera mano su experiencia. Bueno, mi experiencia en Kazajistán desde el momento en que empecé a volar aquí cuando llegué por primera vez ha sido bastante interesante. He volado en muchas partes del mundo pero aquí me llevé una gran sorpresa porque estaba esperando y tenía expectativas de otra cosa. ¿Sabes no? Uno busca información por internet y lo único que te dice internet es que un país ex comunista, ex Unión Soviética busca fotos y entonces ves a la gente así medio extraña. fotos viejas, no ves fotos nuevas ¿verdad? Entonces llega un momento en que tú dices en los ríos hasta parapentes en las montañas a los alrededores. Esquí, paintball, de todo, rapel, alpinismo, tiene de todo, tiene de todo. ¿Qué tal la comida? ¿Se extraña la comida latinoamericana aquí o cómo le pareció? No, yo no, bueno, yo extraño mi comida de mi país porque, porque no es la comida latinoamericana. también es común encontrarla y los ingredientes del sabor también es diferente. Pero la comida de aquí es muy sabrosa. El chaslik, una carnita bien sabrosa con unos condimentos locales muy ricos. Bueno, mira, estos kilitos extra no es de gratis. Eso es por la comida buena de aquí. Este es el sitio donde yo recomendaría a todos que vengan a trabajar. Tenemos trabajos en Q400, tenemos trabajos en A320, 767, 757 y pueden aplicar a través de Brookfield Aviation. Bueno, si quieres tener una buena experiencia volando en un país totalmente diferente pero muy moderno, con estándares de europeos y con challenge con el weather en invierno, este país es ideal. ¡Vengan al Mati! ¡Es el mejor sitio del mundo! ¡Vengan al Mati, es el mejor sitio del mundo! Gracias.